Tú viniste aquí, con lo mismo que yo. El sábado ya está dejada. Dice que se le dio y que hoy no le importa nada. Y se menea, pa' que yo la vea. Se pegó a besarme, pero se voltea. Me dejo con las ganas, pero no me gana. Le gustan los mayores, se va pa' mi cama. Y se menea, pa' que yo la vea. Se pega pa' besarme, pero se voltea. Me dejo con las ganas, pero no me gana. Aunque yo sea menor, ella se va pa' mi cama. Pero me tiene dando vueltas detrás de ti. Yo loco por pillarte, tú una de na'. Pide otra botella, vámonos de aquí. Déjate llevar, yo sé dónde irla a pasar. Bajo la luna, frente al mar, sentí tu frenesí. Y pensar que bailando te conocí. Bebé, dame una noche, dime que sí. Deje cotizarte y no te haga así. Por ti yo me pago, me busco un trabajo. Tení una baby, la mandé pa'l carajo. Es que ella me tiene envuelto, no quiere dueño. Yo vi su culo y me llevo quien me trajo. Baby, por ti me pago, me voy hasta abajo. Si se ponen brutos, yo mismo lo trabajo. Chulita no tiene dueño, me tiene envuelto. Yo vi todo eso y me llevo quien me trajo. Si tú la vieras como bella, se menea. Pa' que yo la vea, se pega pa' besarme. Pero se voltea, me dejo con la cana. Pero no me gana. Aunque yo sea menor, ella se va pa' mi cama. Que ella no cree en amarre, suelta como gavete. Me besa tan dulce que ella me dio diabetes. Quiero ser un avión y tú me aeropuerto. Para yo viajarle al mundo, aterrizar en tu cuerpo. Por ti yo me pago, me busco un trabajo. Tení una baby, la mandé pa'l carajo. Es que ella me tiene envuelto, no quiere dueño. Yo vi su culo y me llevo quien me trajo. Baby, por ti me pago, me voy hasta abajo. Si se ponen brutos, yo mismo lo trabajo. Chulita no tiene dueño, me tiene envuelto. Yo vi todo eso y me llevo quien me trajo. Este es el sonido de Emi DJ. Gracias por ver el video.